Fue un presidente controversial, para muchos dinamizó la economía de México, modernizó a México. Para otros estuvo salpicado de corrupción, de denuncias, de asesinatos y también de un elevado índice de narcotráfico. Dos balanzas y una entrevista en exclusiva con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México desde 1988 a 1994. Ganó la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. Durante su periodo se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, además de que restauró las relaciones de la Iglesia y el Estado. Al tiempo de dejar el cargo, lo involucraron en escándalos de corrupción, cuando su hermano Raúl fue condenado tras haber sido acusado de diversos delitos, entre los que se destacaron el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y narcotráfico y asesinato. Esta situación llevó a que el expresidente Salinas de Gortari se declarara en huelga de hambre durante 36 horas. Salinas alegaba que el arresto y las acusaciones tenían como propósito un linchamiento mediático. Abandona el país y en el 2002 regresa, convirtiéndose en un político con influencia en el gobierno del actual presidente Peña Nieto. Esta es la entrevista. Bueno, gracias por recibirnos y bienvenido a nuestro país. Tiene solo algunas horas aquí. ¿Había venido antes? No, Noria, es la primera vez, pero es una visita que yo le debía a la República Dominicana. Es una nación por la cual siempre he sentido una enorme admiración. Dominicanos han tenido una influencia muy importante en mi país, más destacado en rique sureña. Así que los mexicanos por esta gran república tenemos un enorme cariño. Bueno, eso es de doble vía, porque también nosotros adoramos a los mexicanos a través no solo de los artistas, sino también los escritores. La verdad que ha habido mucha unión en ese sentido. Como político lo veo y como ser humano lo veo de esas personas muy controladoras. Fue así en su gobierno. No sé a qué se reviera con controladoras. Bueno, bueno, usted sabe muy bien. Pendiente a todos los detalles. O sea, usted se sentó ahí, dirigió, buscó. Ser presidente y tener ese nivel de exigencia es difícil. Bueno, va con la responsabilidad. Claro que lo que cuenta es la sustancia. Y cómo responde uno a esa responsabilidad de servir a los demás. Y va educando, lo va formando. Y ya ve que hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles. Así que... Yo me imagino qué presidente fue usted. Sustancia y forma las dos cuentas. Bueno, lo estamos recordando como un presidente que logró sacar a México de un bache. Que logró modernidad. Logró varios tratados importantes. Firmó con la iglesia, terminó algunos conflictos, reforma agraria, privatización. Realmente la gente lo ve, mucha gente lo ve como un presidente moderno. Un presidente que supo con una alta popularidad. ¿Verdad que sí? Pero también está la contraparte negativa. Que son los líos de corrupción, los familiares. ¿Cómo logra compensar eso? Una parte buena, una parte mala. ¿Cómo se puede? Bueno, yo diría que hay que ver cada uno de los aspectos en su contexto. En lo que usted refiere a las cuestiones familiares, finalmente se resolvieron con exoneración total de mi hermano, a quien le fabricaron una acusación. Va a gustar saber por qué motivos. Pero en la política no hay que reclamar. Va con la responsabilidad. No se trata de aceptarlo, pero hay que comprenderlo en sus circunstancias. Y por lo que hace la reforma, yo respondí a mi tiempo. Al contexto en el que me tocó actuar. La caída del muro de Berlín. El final de la Unión Soviética. La conclusión de la Guerra Fría. Y de repente nos encontramos que México, un país de más de 100 millones de habitantes, nos íbamos a quedar fuera de esta fascinación que estaba surgiendo con el nuevo mundo. Que surgía entonces. Así que tuvimos que cambiar por necesidad, además de por convicción. De ahí la apertura de nuestro país a las corrientes mundiales de comercio. La democratización por la vía de reconocer la autonomía de los órganos electorales. Y la competencia plena en los procesos democráticos. El compromiso social. Sabiendo que había que hacer más con menos. Y como hemos dicho, los bienes son para remediar los males. Así que los bienes públicos los usamos mediante las privatizaciones transparentes y con subasta pública. para responder necesidades de educación, de vivienda, de salud, de servicios básicos fundamentales para los que menos tienen. Le voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo visitando una de las zonas más precarias en México, conocido como Valle de Chalco. Un joven me dijo, oiga, mire, presidente, esa avión que va volando ahí es una compañía del gobierno. A mí no nos interesa con qué avión van a modernizar su flota. El problema aquí es el agua potable. El problema aquí es la falta de electricidad. Así que de lo que se trata es de actuar para servir más a los que menos tienen. ¿Cómo lo recuerda México? Porque usted mantuvo una alta popularidad. Lo recuerdan como un buen estadista. Ahora, ¿cómo lo recuerdan? ¿Lo recuerdan como usted quiere que lo recuerden? Bueno, yo con el tiempo se van decantando los estereotipos. A mí me tocó terminar en un momento en que México estaba ya creciendo a tasas superiores al 4%, con estabilidad de precios, finanzas públicas saneadas. Pero después de usted fracasó. Sin destes fiscales. Y de repente nos vino la crisis de 1995, en la cual de la noche a la mañana las tasas de interés que pagaban en los créditos pasaron del 7% que dejamos nosotros a 100%. Imagínese. ¿No fue la ejecución a un nivel muy alto del neoliberalismo que pudo contribuir? Porque usted es muy... Bueno, le llaman el padre, uno de los padres en México del neoliberalismo. Eso es un estereotipo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Nosotros lo que propusimos fue el liberalismo social. Sí. ¿Qué cosa es el neoliberalismo? El que solo enfatiza el individuo, pero en su egoísmo. No en su compromiso social. Y también rechazamos el populismo. Ni populismo ni neoliberalismo. Liberalismo social. Que es una corriente de pensamiento que tiene raíces en la historia de México. Y a través del liberalismo social fue como logramos esto de duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Y abatir el saldo de la deuda que el país tenía y que lo ahogaba por el pago de intereses. Y al mismo tiempo negocié el Tratado de Libre Comercio que fue pionero en el mundo porque fue el primero entre una nación industrializada como era los Estados Unidos y el Canadá y un país emergente como era México. Y decidimos sumar esfuerzos. Bueno, ya usted debe ser como un experto en manejo de crisis porque su gobierno se caracterizó lamentablemente por muchas crisis, asesinatos, la rebelión de Chiapas también. O sea, que no la tuvo fácil. Esos seis años fueron bastante difíciles. ¿Qué le diría usted a Peña Nieto en este momento? Si sabe o no sabe manejar su crisis como debe ser. No le diría nada porque cada quien actúa de acuerdo a sus circunstancias. Yo respondí a la que me tocó entonces. Ahora tenemos en México un presidente reformador, modernizador, que está comprometido con la transformación del país a favor de los mexicanos. Pero las crisis son inevitables en cualquier gobierno como lo son los eventos inesperados, en cualquier circunstancia social o incluso personal. Y yo creo que ahí lo importante es, en la política, cómo enfrentar lo inesperado. Porque, por definición, no se lo espera. Y cuando surge es cuando es necesario poder responder a una circunstancia inédita. En mi caso lo que más ayudó fue el equipo que yo tenía. Yo siempre recuerdo esa frase de Newton que decía, pude ver más lejos, imagínese, el genio dijo, pude ver más lejos porque me paré en hombros de gigantes. Los gigantes son el equipo. Y por eso yo busqué rodearme de un equipo diverso. Hombres, mujeres, jóvenes, maduros, muy bien formados. Y que fue reconocido incluso internacionalmente como uno de los mejores equipos en el mundo. Y en situaciones críticas difíciles como las que usted mencionaba hace un momento, se pudo salir adelante manteniendo la paz social y fortaleciendo las bases democráticas del país. Bueno, pero dicen que usted no es tan inocente referente al manejo político de Peña Nieto. De hecho, se le encuentra como un gran influenciador. Cuando usted subió al poder, ¿verdad? Usted metió preso al principal petrolero, ¿verdad? Y eso causó mucha, muy buena aceptación. Peña Nieto hizo lo mismo con una sindicalista. Pero parece que a él no le ha ido tan bien como a usted en algunos puntos. Porque ha bajado mucho la popularidad. La pregunta es, ¿realmente usted tiene y maneja las fichas del gobierno de Peña Nieto? De hecho, muchos funcionarios fueron suyos. Hay una sobrina suya también como canciller. ¿Tiene usted influencias? Mire, yo me dedico a la batalla de las ideas. Me interesa el debate sobre las principales tendencias que estamos viendo. Vimos en un mundo muy complejo. Es una época de ansiedad. La gran crisis económica mundial de 2008 no termina por solucionarse. Se le llama la gran recesión. Y ahora lo que llaman lo nuevo normal es el estancamiento económico. Claro, incluso con un riesgo de deflación. Ahí está la caída de los precios de las materias primas. A algunos países importados de petróleo, por ejemplo, los ha beneficiado. A los exportadores nos ha perjudicado. Pero en general, estamos viviendo en una circunstancia tan compleja, tan difícil, que provoca esta ansiedad e incluso pérdida de valores. Debe ser preocupante lo que observamos hoy de falta de interés de muchos grupos, sobre todo jóvenes, aunque parece que no es el caso aquí en la Dominicana, con la participación en la política, con el involucramiento en no solo reclamar los problemas, sino ser parte de la solución de los mismos. En fin, necesitamos una revitalización de la ciudadanía. El proyecto debe ser a favor de la ciudadanización. Y la pregunta no fue esa. La pregunta es si usted es un gran influenciador, si realmente maneja las fichas detrás del poder, después de su regreso y de su exilio, si realmente se ha fortalecido en la estructura partidaria. Pero si te la respondí, en el debate de las ideas. No, ¿te crees? No. Ese es el importante. Eso fue un sí, entonces. Ese es un sí de que estoy participando en el debate de las ideas. En ese terreno que es donde yo creo que hoy, quienes tenemos experiencia en la vida pública, y además buscamos mantenernos informados de las grandes corrientes de pensamiento universal, tratemos de dar razones, además de emociones. Bueno, usted es una persona muy preparada. Ha hecho doctorados y todo lo demás. ¿Piensa que el señor Peña Nieto tiene la misma preparación? ¿Cualquiera puede ser presidente? Bueno, mire, no hay escuela para ser presidente. Se aprende siendo. El presidente Peña fue gobernador seis años del estado más importante que hay en México. En realidad el estado de México se llama así, un estado-nación, 15 millones de habitantes, 50% de población más que la República Dominicana, y lo gobernó con un gran talento. Y eso fue además legislador, líder del parlamento en el estado de México. Así que esa experiencia inapreciable es la que en su caso le ha permitido dar estos pasos reformadores tan importantes en beneficio de los mexicanos. ¿Por qué tiene baja popularidad entonces? ¿Ha perdido, según el periódico Reforma, ha perdido mucha popularidad? ¿Quién no la tiene en el mundo de hoy tan complicado? Aquí ya sé que el presidente tiene una gran popularidad. Pero es decepción. Tenemos un mundo con tantos problemas y estos tiempos de ansiedad que está viviendo la población en todos los países hacen que haya una exigencia superior, una exigencia mayor. ¿Y sabe qué tienen razón? Ha manejado bien la situación mexicana con los muertos de los estudiantes, la desinformación que ha habido, la falta de credibilidad de lo que ha dicho, y después ahora la fuga de este narco. ¿Lo ha manejado correctamente? Mire, le repito, le está enfrentando su responsabilidad con este propósito reformador, con hechos concretos, como la reforma educativa, que a mí me parece de lo más importante que se realiza y se lleva a cabo ahorita en México. Y al mismo tiempo padecemos problemas derivados de circunstancias externas. Por ejemplo, el terrible problema del narcotráfico que tenemos en México. ¿Qué nos pasó en México? A fines de los años 90, la nación que más consume droga en el mundo, que son los Estados Unidos, cerraron el paso de la droga hacia su mercado por el Caribe, cosa que les benefició, entre otros, a ustedes, pero no bajaron el consumo. Y entonces, esta mercancía siguió buscando su mercado y en lugar de irse por el mar, se fue por tierra, Centroamérica, y se convirtió en un problema terrible para nosotros. Terrible, porque es un flagelo que además deja mucha secuela dañina en la sociedad por la que transita. Estos buscan su mercado de grandes consumidores en Estados Unidos, pero en México nos han dejado esta secuela de bandas criminales terribles y además una presión para que aumente el consumo. Dos preguntas sobre eso. ¿Cómo se sintió cuando lo acusaron también de narcotraficante? ¿Cómo se sintió cuando alguien pudo decirle y luego señaló como que tenía que ver con drogas y todo lo demás? Y que la familia tenía que ver con eso. Se destruyó su familia. Tipos que se construyeron para buscar resolver responsabilidades de otros. Y resultaron falsas. Totalmente falsas. Y la mejor prueba de la falsidad es que en mi gobierno fue precisamente cuando se detuvo a este narcotraficante ahora tan famoso y a los capos de cada uno de los cárteles. ¿Sabe por qué? Porque se les convirtió a todos y a cada uno de ellos terminaron en la cárcel. Y además... Hay tiempo para México para recuperarse de eso. Porque el monstruo creció tan grande que ahora yo pienso que no hay posibilidad de marcha atrás. La mayor fortaleza de México está en sus instituciones y también en la cohesión de su población frente a los problemas mayúsculos. Tenemos 3.000 años de historia tras nosotros. Y eso nos da una fuerza cultural como nación que nos permite enfrentar retos tan formidables como estos que usted señala. Entonces, ¿usted cree que sí? Que hay posibilidades. ¿Cómo? México es un país con futuro cierto. Problemas como los tenemos, les repito, todas las naciones, pero con un pueblo que está decidido a trabajar y salir para adelante. ¿Qué le parece a Donald Trump? Un demagogo impresionante. Me recuerda al señor McCarthy. ¿Se acuerda usted ese nombre, McCarthy? ¿El general? ¿Un senador americano? Claro que no. ¿El senador? Bueno, ya se volvió un término en el diccionario macartismo, el demagogo que persigue. Cantinflada también, ¿no? De Cantinflada. El macartismo es... Para hacerlo un poco más mexicano. Lo que estoy esperando ver es quién en los Estados Unidos le va a hacer la pregunta fundamental. ¿Cuál es? Pero que no tiene usted decencia. ¿No tiene decencia para usted? Pues eso es lo que hay que preguntarle. ¿Se opinión como conocedor, como político, como estadista que fue? ¿Cree que tiene decencia? Pues, por lo que ha dicho de México, me parece que no solo está desinformado, es un demagogo que carece de esa decencia. La posibilidad de que gane, porque ese demagogo parece ser que hace resonancia y tiene eco en muchos demagogos que hay en Estados Unidos. ¿Cree usted que pueda pasar a la presidencia? Y si es así, ¿qué podría pasar con el mundo? Pues, mire, vamos a esperar porque los procesos electorales en Estados Unidos son tan largos. Imagínese, la elección va a ser hasta noviembre de 2016 y todavía ni candidatos tiene en ninguno de los dos partidos. Pero, tengamos confianza en que el pueblo americano tomará una sabia decisión. Hillary. ¿Hm? Hillary. Bueno, en los dos partidos está todavía sin definirse. Vamos a ver qué deciden, pero repito, esperemos que el pueblo americano decida con la responsabilidad que se requiere. Bueno, usted no puede volver a ser presidente según la constitución. En nuestro país cambiamos la constitución con tanta facilidad que, de hecho, el presidente actual, Daniel Medina, la cambió para beneficiarse y poder ser nuevamente presidente. ¿Su opinión de eso? ¿Cuál sería? Mire, yo creo que cada país tiene circunstancias particulares. En México ha resultado muy sabio, muy sabio tener solo un periodo constitucional en la presidencia sin posibilidad de reelección. El presidente sabe cuándo principia y cuándo termina. Dura seis años. Así que es un periodo suficiente para poder plantear un programa, trabajar a fondo a favor de él y ver resultados en el corto, pero sobre todo sembrar no solo para la siguiente elección sino para la próxima generación. ¿Podría México cambiar su constitución para beneficiar a un presidente como pasó aquí? No está en la agenda, no se ha planteado, ¿alguien se le ocurriría eso? Tiene más de 80 años de haberse resuelto ese tema en México. Estamos a punto de cumplir 100 años de que se terminó definitivamente con las posibilidades de reelección y le repito, en México ha resultado muy saludable políticamente para el país. A usted le tocó Bush, padre, y una partecita de Bill Clinton, ¿verdad? cuando fue presidente. ¿Le hubiera gustado que le tocara a Obama? Caramba, es un político formidable el presidente Obama, pero debo decirle que yo encontré en el presidente Bush un hombre muy respetuoso de las relaciones entre los dos países, sensible a las circunstancias históricas de México y sobre todo muy abierto a entender el argumento de un tercero. Yo he escuchado en algunas ocasiones opiniones sobre el presidente Bush de que no tenía visión, de que era un hombre frío. A mí lo que me tocó fue un hombre de una gran calidez humana y con la visión y la determinación. Tuve la suerte de negociar con él el Tratado de Libre Comercio América del Norte siendo republicano y cuando Bill Clinton gana la presidencia ahí la suerte de que fuera un demócrata el que tuviera la responsabilidad de que se ratificara el Tratado en el Congreso de los Estados Unidos. Así que logró un gran consenso bipartidista para poder sacarlo adelante. ¿Pensó usted alguna vez la posibilidad de lo que está pasando en Cuba ahora con Obama y con el presidente Raúl Castro lo pensó y si está de acuerdo con que se prosiguen las negociaciones y que el bloqueo cese? Es un tema que tiene fascinado al resto del mundo. Durante mi administración se dio la famosa bueno con la caída de la Unión Soviética un problema económico tremendo en Cuba el llamado periodo especial y en 1994 el presidente Clinton me habló porque tenían un flujo de migrantes cubanos muy fuerte hacia la Florida y me pidió tener conversiones con el presidente Fidel Castro para poder tener un canal de comunicación el cual se estableció entre ambos presidentes el presidente Clinton y el presidente Castro y de esa manera se lograron los primeros acuerdos migratorios que son precursores de este gran paso que el presidente Obama y el presidente Raúl Castro han dado a favor de una relación de que ya es hora que se resuelve es un anacronismo que en pleno siglo XXI exista un embargo como el que han puesto los norteamericanos hacia Cuba cuando con Vietnam país con el cual tuvieron una guerra y en la cual más de 50 mil americanos perdieron la vida ya tienen relaciones diplomáticas y tienen relaciones comerciales sin ningún problema así que bienvenida este paso que se ha dado por el presidente Castro y el presidente Obama ¿Qué hace un expresidente ya para finalizar? ¿Qué hace un expresidente? Dos cosas una pendiente de mis hijos de mi nieta y dos de la vida familiar con mi esposa y dos el reflexionar tener el tiempo para poder pensar y de esa manera como le decía yo al principio Nuria de esta cálida entrevista el poder tratar es una contribución a la batalla de las ideas muchas gracias y mucha suerte muchas gracias buenas noches la batalla 12 en ultimately mis de los hay again oui hay Gracias.